Bienvenidos a Romelina lo explica todo, esta semana les traigo la reseña del único libro que leí en enero, Mujercitas. Yo había leído una versión infantil de esas que están editadas y como censuradas y cortadas de una manera un poco atroz para que los niños entiendan o se entretengan leyendo los clásicos. Esto ya tiene muchísimo tiempo y de verdad yo conozco más la historia de Mujercitas por la película de los 90 donde sale Winona Ryder y que es de mis favoritas y es de las cosas que me hizo empezar a leer clásicos. Así que leyendo el libro infantil yo realmente me perdí de muchísimas cosas muy importantes de la historia porque esa versión infantil que yo leí solamente se trataba de la primera parte de Mujercitas y es que Mujercitas está dividida en dos partes. Esta edición de Porrúa que yo compré contiene estas dos partes de las que... O sea, yo no estaba segura de esto hasta que me decidí a volver a leer el libro y vi que extrañamente venía aquí como Mujercitas y más cosas de Mujercitas en la misma edición. Entonces me puse a investigar. Esta primera parte nos habla hasta cierto punto de la historia que es como un año de sus vidas y la siguiente parte es lo que pasa cuatro años después. Si ya vieron la película saben de qué estoy hablando. Solo quería dar ese dato de que son dos libros diferentes. El primero fue publicado en 1868 y por el éxito que tuvo la gente quería ya saber más y le pedían a la escritora que continuara la historia y por eso un año después, en 1869, publicó la segunda parte que es más cosas de Mujercitas. Porrúa nos trae aquí ya de una vez juntos estos dos tomos. La verdad yo no sé cómo vengan en otras ediciones de otras editoriales. Yo quería comprar este libro en inglés, una edición muy bonita que tiene Penguin, pero no me animé porque no estaba segura de este detalle, de si venían las dos partes. Entonces ya a lo mejor me fui por el camino fácil y compré la versión segura de Porrúa que aunque tengo que decir que tenía bastantes errores, pero bueno, ese ya es otro tema. Pero esta historia no se acaba después de más cosas de Mujercitas porque la historia de las hermanas March o por lo menos la de su familia continúa en otros dos libros. Uno es Hombrecitos y el otro es Los Chicos de Joe y en estos libros nos narran como la historia de la siguiente generación de la familia March y son los sobrinos y los hijos de Joe. Entonces vamos a ver ahí a los hijos de May y a los de Amy viviendo nuevas aventuras. Yo la verdad no los he leído, pero probablemente lo haga pronto. Quería darles un poco la estructura de la historia de Mujercitas en general para que se dieran una idea, pero pues yo solamente les voy a hablar de lo que pasa en los primeros dos libros que es lo que acabo de leer y empecemos. Seguramente muchos de ustedes ya conocen esta novela escrita por Louisa May Alcott. Es una escritora estadounidense. En esta novela vemos el crecimiento y el desarrollo, la juventud de las hermanas March que se llaman Meg, Joe, Beth y Amy. Y la historia transcurre cuando Estados Unidos está en medio de una guerra civil. Entonces la familia está muy triste porque el papá se enlistó en el ejército. Al ser la familia March una familia poco acomodada, o sea, sin dinero. Digo, no están en una situación de pobreza en la calle porque antes el señor March tenía como dinero, entonces sí tiene un patrimonio como una casa o algunas cosas que le dan cierto nivel a su familia, pero realmente no tienen dinero más allá. Entonces estas hermanas se ven obligadas a trabajar. Y eso les amarga un poco la vida porque constantemente están pensando en todo lo que podrían tener si fueran ricas. Les despierta un poco la envidia a sus amigos, a sus conocidos, incluso a sus vecinos, porque viven en un barrio que no es como tan malo. Pero este sentimiento está en diferentes niveles en cada una de las hermanas. Por un lado tenemos a Meg, que es la mayor y trabaja como institutriz para una familia llamada Los King. Y Meg, a pesar de que es una persona bondadosa y que es muy hermosa y linda, constantemente está como suspirando por todo eso que no tiene, por todos esos lujos que quisiera disfrutar. Y pues este es como el defecto con el que ella constantemente está luchando. Por otro lado tenemos a Jo, a Josephine, que es una chica como súper rebelde. Es la heroína como de la novela porque es donde se concentra toda la aventura y como todas esas aspiraciones y te identificas con el personaje que tiene tantos sueños y que va en contra de las normas porque a pesar de que es una chica, ella odia ser chica, ella envidia a los hombres la facilidad que tienen los hombres para disfrutar más de lo que quieren ser, de lo que pueden hacer, de lo que pueden vestir, de lo que pueden decir y que pues esta diferencia que a lo mejor ahorita no está tan marcada como en esos días o tal vez sí, pero bueno, en la novela es como más severo todo. Como el que tienes que vestir de cierta forma y tu responsabilidad como mujer es portarte bien y hacer feliz a la gente para que te puedas casar bien y estar siempre perfecta. Y pues Jo odia todo eso y ella se dedica a escribir novelas, a escribir cuentos en un principio, a hacer historias y representaciones con sus hermanas, todo salido de su imaginación. Estos escritos y todo este como hobby no le da la oportunidad de realmente ganar dinero, tiene que trabajar como dama de compañía para una tía adinerada que tiene y pues odia pasar sus días con la tía que siempre le está criticando por no ser modelo de perfección femenina. Después también tenemos a Beth que es como el ángel de la familia, la más querida de todas y es la hermana de en medio. Entonces es como la que más podría decirse que se conforma con lo que tiene, que simplemente da gracias de estar ahí y siempre está buscando como que vea ese lado positivo, siempre está preocupada de lo que necesitan los demás, de su familia, de otras personas que de verdad no tienen nada y que son pobres. Pero al mismo tiempo también es como súper tímida y ese es como su defecto, su... este... esta timidez que no la deja conocer a la gente, que no la deja como disfrutar un poco más y compartir sus sentimientos con las personas. Por lo mismo ella se queda en casa porque no le gusta ir a la escuela, no le gusta convivir con otras personas y ayuda con las labores domésticas. Y después tenemos a Amy, o Amy, que es simplemente una chica... Bueno, es inmadura porque es la más joven, pero también presenta muchos focos de egoísmo, de un poco intolerancia con lo que los demás quieren o lo que los demás necesitan. Es una chica muy vanidosa, muy preocupada de lo que las otras personas piensan de ella, de cómo se ve, de cómo se viste, de lo que tiene que hacer para brillar en sociedad, para que las demás personas la quieran, para ser admirada. La historia comienza en una víspera de Navidad, donde las hermanas están muy, muy tristes porque van a pasar una Navidad sin su padre. Y como también quieren apoyar un poco a la situación de la guerra, por lo mismo no se van a comprar nada, no va a haber regalos, no va a haber una cena abundante, porque quieren también ayudar a su mamá y a sacar adelante los gastos de la casa. Tampoco que tienen de comida, deciden donarlo a una familia que está más necesitada, que de verdad no tiene nada que comer. Y un vecino joven que acaba de llegar al pueblo, es testigo de este acto de nobleza de parte de la familia March. Y decide recompensarlas de cierta forma con una cena al siguiente día para que celebren la Navidad. Y esto los pone muy contentos. Y así es como se hacen amigos de este chico llamado Lauri y de el señor Lawrence, que es su abuelo. Y pues por esto se hace como una amistad entre las dos familias y empiezan a frecuentar la casa de uno y del otro. Joe se hace mejor amiga de Lauri y son como los que más tienen cosas en común, como la edad y este espíritu aventurero y rebelde. Todo esto le atrae a Lauri y pues Joe se convierte en su favorita, a pesar de que a las otras también las ve como sus hermanas, ya con el tiempo que empiezan a convivir y empieza a crecer como este amor fraternal entre todos ellos. No me puedo poner a hablar mucho de lo que pasa específicamente en la historia porque entonces les arruinaría todo. Es una historia costumbrista, muy de la vida cotidiana y aunque sí tiene como sus highlights de la historia, como cosas que estás esperando, saber qué va a pasar. Tenemos un poco de drama, un poco de romance, pero creo que lo importante de esta novela es como el atrevimiento de lo que nos está narrando. Al principio puede parecer muy moralista porque tiene muchas referencias a un libro que fue escrito por John Bunyan, si no me equivoco en la pronunciación del nombre, que se llama El progreso del peregrino y es como una historia un poco como con este mensaje de ser un buen cristiano y el protagonista está buscando el camino hacia la salvación y al parecer quieren hacer como nuestras protagonistas hacer ese mismo camino hacia la madurez y tener este espíritu libre de culpas y defectos. Entonces a lo mejor para alguien de la actualidad este tema le puede parecer un poco anticuado o como algo no feminista porque constantemente están hablando de ser una buena esposa y tu responsabilidad es como mujer y todo esto. Pero por el otro lado tenemos a Joe que es un espíritu libre que se maneja de una forma un poco atrevida en este mundo de hombres, controlado por hombres y que ella no está dispuesta a aceptarlo y lo enfrenta a diario y siempre tiene como bien marcados sus ambiciones y sus sueños y no acepta simplemente que por ser mujer no lo va a lograr o se tiene que conformar con el papel que le toca dentro de esa sociedad. Y algunas de sus escenas creo que hasta podrían parecer también escandalosas o fueron escandalosas por esos tiempos porque incluso ahorita o sea, te metes como en la historia y como tratas de pensar en las personas que tenían como esta idea así de la mujer y no, todas tímidas completamente dominadas por el hombre y de repente llegas con Joe que hace cosas tan alocadas que hasta tú te quedas como de ¡oh Dios mío! Entonces, creo que si yo puedo sentir eso siendo una chica de la actualidad no me quiero ni imaginar el impacto que tuvo este escrito en sus tiempos ¿no? en el tiempo en el que se publicó creo que es es obvio por la forma en que se convirtió tan rápido en un clásico aparte es un libro muy fácil de leer que te atrapa que creo que es para todos o sea, para todo tipo de personas adultos o jóvenes porque está llena de sentimientos y cosas como muy nostálgicas que que todos hemos vivido porque si tienes como una familia o un amigo o alguien que te hace pensar en todos estos sentimientos de angustia por la pérdida por extrañar a alguien por la depresión la tristeza el rechazo son sentimientos que todos hemos tenido en algún momento y de una u otra forma te identificas con algún personaje y también me gusta que la historia no se centra en en este por ejemplo en el personaje de Joe que es tan fuerte sino que nos deja ver el carácter de las otras hermanas y su desarrollo su como van madurando poco a poco y se sienten tan reales los personajes porque nos muestran sus defectos y los errores tontos y vergonzosos en los que caen cada una tiene su momento de gloria también vemos como su momento más bajo entonces creo que eso le da un toque de realidad perfecto a la historia y pues el resultado es una historia de crecimiento personal de búsqueda que que vemos o sea que vivimos con estas hermanas que lo puedes comparar a lo mejor con tu propia historia creo que el mensaje moralista era algo pues normal para esa época que a lo mejor no va para los tiempos actuales pero creo que sí es importante como rescatar algunas cosas que necesitamos hoy en día como la empatía o más como este sentimiento de amistad la importancia también de pelear contra este egoísmo que parece que en estos tiempos estamos como muy viciados con la con la vanidad con el que queremos que todo el mundo nos vea que ser el centro de atención presumir miles de cosas momentos tontos que a lo mejor por estarnos exponiendo tanto se nos olvida nosotros también ver como no solamente lo que hay ahí en las redes sociales no puedas por el estilo sino o sea realmente ver a alguien escuchar a alguien compartir atesorar esos momentos que a lo mejor ya nunca van a regresar y siempre me pongo bien sentimental cuando cuando trato de explicar todo lo que me hace sentir los libros y creo que esa es la belleza de los clásicos porque se adaptan de alguna forma incluso a nuestros tiempos esos sentimientos siguen vivos y nos podemos rever ahí nos podemos reflejar y podemos aprender muchísimas cosas lo que sí es que me decepciona muchísimo el final que le dan a Jo March y es que yo para ella me esperaba así cosas grandiosas incluso creo que en la película de los 90 sí le tratan de dar como este este boom así a sus sueños y como que le tratan de cerrar ahí de una forma más idealista al al personaje y en el libro no o sea en el libro me quedé como de que eso es todo de verdad me decepciono un poco y digo no es un mal mal final me parece un final realista para la época pero yo no lo puedo ver de esa forma con en los tiempos actuales yo no me conformaría con eso no voy a decir más muchos podrán decir que Mujercitas es una historia pues que no va del lado del feminismo pero tenemos que entender que en los tiempos en los que Luisa escribió este libro pues realmente ella no tenía cabida en el mundo de la escritura como mujer a veces cuesta trabajo salir sobresalir destacarse entre santos hombres imaginen en esos tiempos a lo mejor pareciera que que este mensaje de de ser una mujer sumisa lo vemos ahí y cuando lo estás leyendo te quedas como de verdad o sea no 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 te identificas con eso pero tenemos que pensar que realmente Alcott no pensaba así digo era lo que podía escribir ella como mujer bajo su nombre real era este tipo de historias un poco pues más llevadas por el lado de la norma de ese tiempo y creo que tenía que ser así para que el libro de verdad tuviera éxito y la gente lo quisiera leer y no simplemente lo sacara de su opción de lectura por ser tan escandaloso creo que si era necesario como darle este toque de realidad porque a final de cuentas así pensaba realmente la gente de esos tiempos entonces yo no veo mal como este punto de Alcott y aparte ya cuando te pones a investigar sobre su vida sabes que este libro es como de los más famosos pero igual escribió libros infantiles escribió también como una especie de thrillers y otras historias donde había asesinatos situaciones incestuosas pero muchos de estos libros los escribió bajo un seudónimo o simplemente no decía directamente que ella era la autora porque era mujer entonces creo que tenemos que entender que esta escritora era muy realista para su tiempo y escribió como tenía que escribir para sobresalir pero por el otro lado pues ella no estaba de acuerdo con esta forma de pensar ella era una mujer sufragista que quería el voto para la mujer que estaba en contra de la esclavitud y que hacía cosas por apoyar estas causas y que realmente ella no se casó ni tuvo la típica vida de una mujer de su tiempo si les interesó algo de lo que hablé en este video les recomiendo que lean el libro yo soy mega fan de la relación que hay entre yo y Laurie la pasión que hay en esta amistad y pues también les tengo que decir que hace unos un mes en diciembre se estrenó una serie de la BBC de Mujercitas a mi me gustan mucho las adaptaciones que hace la BBC y digo no todas son buenas pero soy fan de muchas y acabo ya terminé justamente de verla de Mujercitas son tres capítulos de una hora más o menos y me gustó un montón no me gustó tanto el personaje de Amy porque se me pareció que pusiera una chica muy adulta o sea no parecía a la hermana pequeña si era como diosa y todo este rollo que tiene Amy pero no me gustó esa parte de ahí en fuera creo que si me gustó bastante la fotografía y me pareció una buena adaptación creo me quedo con la de los 90 pero me pareció una muy muy buena adaptación y disfruté mucho viéndola entonces si son también fans de ver las adaptaciones luego luego que acaban el libro porque yo hago eso siempre que acabo un libro luego luego corro a buscar las cosas que hay publicadas las adaptaciones y escojo así como como las que más me llamen la atención muchas ya las he visto pero les recomiendo esta nueva versión de la BBC y pues bueno ese fue el único libro que alcancé a leer en enero según yo empecé como con mis metas bien puestas y bien emocionada porque había terminado el año con un montón de lecturas pero este mes desafortunadamente no se pudo igual estoy contenta porque me gustó mucho este libro y lo pude disfrutar todo el mes leyéndolo poco a poco no se estresen simplemente disfruten su lectura así que eso es todo por hoy espero verlos pronto en algún otro video y hasta luego ¡Gracias!